con el expresidente de Cotá y exsecretario general de la OEA, el doctor Miguel Ángel Rodríguez. Doctor Rodríguez, un honor poder volver a entrevistarnos, muy amable como siempre, muchas gracias. Muchas gracias Juan, un gusto compartir con usted y compartir con todos los amigos en América Latina. Vivimos horas complicadas para la democracia en el mundo, y yo creo que es importante que las personas puedan estar lo mejor informadas posible de lo que está pasando para que formen sus propios juicios con base en hechos y no necesariamente en dimes y diretes en las redes sociales que muchas veces son fake news, son falsos. Por eso yo entrevisto a los protagonistas, porque hay falsas noticias, hay trascendidos, y qué mejor que ustedes mismos, que son los protagonistas de la política internacional, den a conocer lo que está ocurriendo en el mundo. Hace poco el grupo IDEA, con 17 expresidentes, donde está usted, el expresidente y premio Nobel Oscar Arias, el expresidente Aznar, entre otros, firmaron un comunicado muy prudente, pidiendo calma y serenidad en las elecciones peruanas, ya que algunos mandatarios, como el presidente argentino Alberto Fernández y el boliviano Luis Arce Catacora, felicitan a Castillo como presidente electo, cuando aún hay actas impugnadas y las autoridades electorales peruanas nos despidieron acerca de quién es el nuevo presidente electo del Perú. ¿Nos puede comentar un poco el motivo de este importante comunicado? Bueno, nosotros hemos estado y somos un grupo que hemos luchado por la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de la división de poderes, del respeto a la institucionalidad en nuestra América Latina, en una época en la cual estas instituciones fundamentales y básicas para el respeto a los derechos humanos, para el progreso real de los pueblos, para la libertad, han venido siendo mancilladas en muchos lugares. Esto ya lo habíamos visto venir hace mucho tiempo. Yo estaba en la presidencia cuando nos tocó que Costa Rica, con Perú, con Canadá, patrocinaramos la Carta Democrática. No es solo que rompían la democracia, sino que veíamos que ya podía venir un tiempo en el cual se rompa el equilibrio de poderes, se irrespete la independencia de los poderes, y se irrespete las libertades fundamentales del pueblo, aún con apoyo en votaciones populares. Y eso es muy grave porque eso es destruir la democracia en su funcionalidad esencial, en su capacidad de resolver problemas, de unir a los pueblos, de manera que haya transiciones pacíficas de gobiernos sin luchas fratricidas, que son tan dolorosas, tan crueles, que nos llevan a nada. Bueno, enviamos una misión de observadores a las elecciones integradas por dos expresidentes o a las elecciones de Perú, y posteriormente hicimos un comunicado respetuoso pidiendo que se espere con todo cuidado el veredicto de las autoridades electorales peruanas. Y así vea usted, cuando empezó esta fase del proceso del contagio electoral, la ventaja de uno de los candidatos era de 70 mil votos, ahora es de 40 mil votos, con algunas de las impugnaciones que se han ido revisando. De manera que es importante esperar a que haya un resultado oficial, y respetar ese resultado oficial, sea el que nos guste o no, o sea el que no nos gusta. Pero esa es la democracia, debemos respetarlo, y eso sí, exigirle a quien resulte ganador, que respete el Estado de Derecho, la institucionalidad, la división de poderes, los derechos de los ciudadanos. Ahí en Perú se habla sobre el tema de la influencia del Foro de San Pablo en las elecciones regionales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, hay influencias y hay influencias. Hay influencias que tienen un respaldo porque simplemente es lícito que las personas de distintos lugares opinen sobre lo que está pasando en la democracia, en el mundo, en distintas partes. De eso no hay ningún problema. El problema es cuando hay una interferencia que impide que los electores trabajen, que impiden la libertad de las elecciones, que impiden a las autoridades electorales cumplir con su cometido, que impiden la independencia de los órganos de comunicación, la libertad de opinión de las personas, que impiden la independencia de poderes. Eso es lo que sería muy lamentable. Yo sobre otro tipo de interferencia, de que personas opinen en favor de uno u otro grupo, no puedo pronunciarme porque me parece que, mientras se hagan respetuosamente dentro de los causas de la libre debate de las ideas, esas cosas son permitidas. Y ambos, distintas fuerzas de opinión actúan de esa manera. Sé que por un tema diplomático y de prudencia, la mayoría de los exsecretarios de la OEA no hablan de la actividad actual, de cómo se comporta la OEA, pero en líneas generales nos puede decir la situación de la OEA y de los veedores internacionales de la OEA peruana. ¿Qué opinan al respecto? A mí me parece que la OEA en los últimos años ha venido tomando muy en serio su obligación de defender la democracia y el Estado de Derecho y de cumplir con los mandatos de la Carta Democrática Interamericana, que tiene su respaldo ya en una resolución de la Asamblea General de la OEA en los años 50 en Chile, en que se empezaron a formular los principios de que los países miembros de la OEA estaban llamados. Aún en esa época, como había muchas dictaduras, la mayoría de los gobiernos serían dictatoriales en América Latina, se aprobó que debería haber un respeto para la institucionalidad democrática. Luego se aprobó la Carta Democrática y luego vivió América Latina el periodo más floreciente de democracia en los años 90. En los 80 había momentos en que quedaban tres o cuatro democracias funcionales de verdad en toda América Latina. Para finales del siglo XX, solo Cuba no era una democracia. Y realmente, desdichadamente, se ha dificultado esa situación en los últimos años y gobiernos aún electos popularmente con el voto popular después han roto el equilibrio y el balance de poderes y han llevado a situaciones en las cuales pues ya no podemos hablar de una democracia con Estado de Derecho y de una democracia liberal operante, sino en lo que se ha dado a llamar una democracia iliberal, donde puede haber una mayoría apoyando una oposición, pero es una mayoría que irrespeta los derechos de las minorías, que irrespeta las instituciones del Estado Social de Derecho, que irrespeta los derechos humanos y eso ya no es atinente, no es aceptable y eso no está aceptado dentro de la Carta Democrática Interamericana. La última pregunta, presidente. ¿En Perú, en algunos sectores, hay temor de que Pedro Castillo, si es electo presidente, no respete el orden democrático? ¿Ustedes, como analistas internacionales, como expresidente, opinan lo mismo al respecto, de que puede no respetarse el orden democrático en un posible gobierno, como ellos llaman, marxista, leninista, mariateguista? Bueno, yo como integrante de IDEA no puedo opinar de eso, porque no es algo que hayamos discutido, pero además, como un simple mortal, no tengo una bola de cristal para atreverme a aseverar que esas cosas van a ocurrir. Como persona, como Miguel Ángel Rodríguez, tengo enorme preocupación de lo que se expresó en la campaña política por parte del candidato Castillo, por una gran preocupación, por algunos de los aliados que han usado términos y han dicho expresiones que lo hacen aparentar que podría ir en esa dirección y deseo que Perú no vaya a experimentar el dolor que están experimentando países como Venezuela o como Nicaragua, que han, o como El Salvador, en cierta medida, no es la misma o con la misma fuerza, que han elegido gobiernos de mayoría popular, pero que después han visto como esos gobiernos rompen las democracias y a los mismos ciudadanos que los eligieron les van quitando sus derechos. Muchísimas gracias, Miguel. Muy amable como siempre. Bueno, muchas gracias a usted y a mis respetuosos...